No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Toda estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruno con voz misteriosa habló Bruno Tú cuentas la historia o lo hago yo Lo siento mi vida es lo tú Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Fue un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno